Música Muy buenas tardes mi gente, nos encontramos en el lobby aquí en el Pari Prejusta. El día de hoy nos encontramos con el grupo de la Asociación de Estudiantiles. Una pregunta, ¿estás van para la justa? ¿Cómo? ¿Van para la justa? Claro. ¿Y tú Chamin, vas para la justa? Seguro. ¿Y ustedes qué mensaje le dan a la comunidad estudiantil? ¿Qué consejo a la comunidad estudiantil ustedes le dan ya que la van a solicitar en esa noche? Ah, que pase la llave. Que la pasen. Eso es lo mejor que hay. Mi gente, seguimos aquí para InterCV de Arecibo. De aquí para ti. Música Aquí nos encontramos con Andrés Santiago. Andrés, ¿qué mensaje tú le das a la comunidad estudiantil para esta justa? Mira, lo que queremos es que hoy, por lo menos hoy, que la pasen muy bien, que le estamos regalando camisitas, estamos regalando gorra, porque queremos que los estudiantes, también tenemos la taquilla, queremos que los estudiantes vayan este viernes, sábado y también domingo a apoyar a nuestros equipos. ¿Por qué? Porque una vez más vamos a ser campeones de esta justa. Lo que queremos decirle es que nos apoyen a todos los estudiantes de la Interamericana. Apoyennos, porque realmente vamos a ganar y tenemos atletas que están dando todo por el todo para estas justas quedar campeones en las dos ramas, femenino y masculino. ¿Y qué mensaje le das a todos aquellos estudiantes que van a estar en el party de la Jota como tal? Bueno, mi gente, es importante que pasenla bien, pero mira, cuidado con las bebidas. El alcohol es un entretenimiento, pero realmente trae consecuencias. Tengan cuidado con las bebidas y con otras cosas que consumen. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Así que cuídense, pásenla bien y recuerden, estamos en familia. La Inter somos uno. Y gente, reportando para Inter TV de Arecibo, de aquí para ti. Y Loren, ¿cuál es esta campaña que se está promocionando en el día de hoy? Bueno, nosotros como Asociación Jarad, Jóvenes al Reto Antidrogas, estamos promocionando el que los jóvenes en todo momento, que se encuentre en la justa, que por favor, pase la llave. Si está bajo los efectos de alcohol, mejor no se monte en el carro, pasa la llave. También, es que utilicen sus cinturones de seguridad y que no texten mientras guíen. Todo esto es para la seguridad del estudiantado. ¿Y cuánto llevan ustedes haciendo esta campaña ya? Nosotros llevamos alrededor de tres, cuatro años haciendo esta campaña aquí en el recinto. Siempre lo hacemos en la actividad de las preguntas. Estoy reportando Kevin Moreno, para Inter TV de Arecibo, de aquí para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!